A nombre de Vansys, ahora en este segundo ejercicio de análisis estructural de vigas vamos ahora, tenemos este ejemplo vamos a hallar los diagramas de las fuerzas internas para la viga que está compuesta de esta manera, tenemos cargas axiales distribuidas tenemos momentos, tenemos estas cargas que no son paralelas, no son perpendiculares al plano lo cual tenemos que nosotros descomponer para ingresar al programa de manera vertical ya nos da por ejemplo los ángulos que nosotros podemos hallar y lo que tenemos que tener es articulaciones tenemos acá rótulas, lo cual en el programa tenemos que en esa parte liberar los momentos en esas barras de rótulas, tenemos dos rótulas vamos primero empezando modelando rápidamente nosotros en la dirección X tenemos por ejemplo aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 barras lo que quiere decir que va a haber contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras en X vamos al programa usamos la opción de barra, de este de viga vamos a ver las unidades, está en toneladas metros toneladas metros vamos a barra tenemos, bueno acá no nos pide grillas en el espaciamiento habíamos contado 8 vamos a verificarlo, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 barras y le damos una medida estándar luego lo vamos acá a rectificar vamos aquí nomás espaciamiento nuestra primera barra tiene un metro la segunda barra tiene 3 metros la tercera barra tiene 2 metros igual que la cuarta barra vamos a la quinta barra, 4 metros 4 metros, 2 metros en la siguiente tenemos 2 metros en las finales 2 y 2 le damos ok ya se ha generado la barra con estos apoyos que nos ha dado por defecto vamos usando vista de XZ lo que vamos a hacer ahora es colocarle los apoyos vamos a colocarle los apoyos y acá tenemos un apoyo empotrado vamos a ver nosotros YOL restricciones no, empotrado le damos ok vamos a borrar estas estas dos siguientes estas también y esta también vamos a seleccionar a asignar YOL restricciones le damos aquí que no tiene un apoyo ya se ha borrado vamos a ver que estos son de apoyo fijo no igualmente vamos a seleccionar igual para darle ok y este último es un voladizo también se debe borrar inscripciones ok vamos ahora a asignar ya están nuestras nuestros apoyos vamos a asignar rápidamente nuestras cargas vamos a ver por ejemplo esta carga distribuida de la barra EF que es esta barra vamos a ver vamos a ver EF y la barra FG no justo se ha colocado también así como los ejes de acuerdo al ejemplo le damos asignar FRIENDLONG distribuidas no, por gravedad vamos a darle 2 toneladas metros le damos aplicar ya se asignaba 2 toneladas de carga distribuida vamos ahora a las cargas puntuales en este apoyo tenemos 8 toneladas asignamos le damos fuerzas le damos negativo 8 le damos aplicar ya se ha formado se ha realizado la carga de 8 toneladas ahora vamos a a realizar estas cargas vamos a darle estas cargas puntuales nosotros lo que tenemos que hacer es descomponer estas cargas para nosotros darle al programa una carga vertical una carga al plano entonces nos dan estos los ángulos sabemos que por productos notables tenemos un triángulo productos notables y nos dan aquí tenemos 3 4 sabemos que la potencia sería 5 aquí tenemos el ángulo de 37 y acá el ángulo de 53 sumando suma 90 con los 90 de aquí 180 entonces si tenemos nuestra barra que está inclinada en esta parte aquí está el triángulo que nos forma y creemos que nuestra barra descomponerla descomponerla de manera vertical de 10 toneladas entonces tenemos que saber este ángulo este ángulo tenemos que saber por ejemplo un ángulo tita si sabemos que este ángulo que está aquí porque está aquí 4 correspondería 53 este ángulo sería entonces 37 porque forma un ángulo de 90 sumados todos los ángulos no tiene que dar como les había dicho 90 grados no forma un ángulo recto que tiene que sumar 90 grados entonces sería 37 le vamos a entonces descomponiendo sería 10 toneladas por coseno estas barras se van a dirigir a su plano entonces sería coseno si sería de manera horizontal sería seno coseno del grado de 37 de tita esta tita sería 37 efectuando esta operación nos daría 8 toneladas entonces ya tenemos esta esta barra que sería de 8 toneladas ahora el siguiente de aquí vamos a dejarlo aquí nomás por ejemplo tenemos la barra esta esta carga de 5 toneladas y aquí como el triángulo de 3 4 este ángulo le correspondería entonces 53 ¿no? cuando hayas entre 4 53 grados entonces componiendo esa barra esa carga inclinada le damos de manera vertical y dos componemos ¿no? y se ha formado de manera vertical sería coseno 5 que es la carga la carga inclinada por coseno de 53 en este caso sería 53 ¿no? para que se forme de esta manera ¿no? 5 por 53 coseno de 53 lo cual nos daría 3 toneladas entonces ya tenemos esas cargas que queremos darle al programa ¿no? ya de manera vertical entonces vamos a finalizar esto tenemos 8 y 3 toneladas vamos al programa vemos aquí 8 menos 8 lo vamos a aplicar vamos ahora al siguiente 3 toneladas menos 3 toneladas lo vamos a aplicar ahora sí vamos a verificar nuestras barras tiene 3 metros así aquí debería tener 4 metros vamos a ver 4 metros y 2 metros esto ¿no? si están de manera correcta ya se asigna la carga puntual en la carga distribuida ahora nos toca ver los momentos asignamos en este en H en el punto H está el momento seleccionamos asignamos ¿no? fuerzas ahora va a ser un momento como estamos trabajando en el plano XZ va a rotar respecto al eje Y sabemos ¿no? este momento está en el sentido horario y sabemos que el sentido horario acá el programa lo reconoce como positivo sería 6 toneladas le damos a aplicar vamos a ver una vista 3D aquí vemos ¿no? que es asignado ya entonces nuevamente la plana XZ vamos ahora a asignar las rótulas por ejemplo en el punto C se encuentra una rótula lo que tenemos que hacer es liberar momento pero de la barra respecto que está en ese punto vamos a un release vamos a liberar momento pero no en las dos extremos solamente en el extremo que corresponde a la rótula que en este caso sería en el final en el final de la barra le asignamos ya se ha liberado aquí el momento por efecto de la rótula que existe en ese punto ahora nos vamos a la siguiente barra y en esta barra se iría comenzando no al final le damos a asignar aplicar y ya se libera el momento no consecuencia de una rótula vamos al siguiente punto en el punto F vamos aquí edificamos igualmente seleccionamos la barra al final que se libere el momento y esta barra le tocaría al principio asignamos y ahora si ya se encuentra nuestro nuestro modelo terminado lo que ahora nos toca hacer es el vamos a hacer el análisis vamos a las opciones en el plano XZ vamos a guardar vamos ahora a analizar el modal no y corremos el programa vamos a ver por ejemplo la deformación por la carga muerta vemos como se deforma nuestra nuestra viga ya vemos que acá hay un voladizo por eso tiene esa deformación vamos a ver cuánto se ha deformado vamos a ver ahora las vamos a ver las reacciones aplicar aquí el ejercicio mostrado de ejemplo se ha resuelto también manualmente vamos a comparar los resultados en este ejercicio realizado con el programa por ejemplo estos son los diagramas y estos son las reacciones en las reacciones aquí en D y G porque son donde están los apoyos nos aquí igualmente se ha llegado 4 toneladas y 14 toneladas vamos a ver 4.13 no varía decimales y 14.3 no igual los resultados vamos a ver este momento por ejemplo nos da la reacción 13 vamos a ver 13.17 es similar los 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 valores vamos a ver vamos a comparar ahora los momentos por ejemplo aplicamos nos arroja los momentos de esta manera el programa vamos a darle una vista entonces nos vamos por ejemplo aquí están los momentos como sabemos ya les he explicado nosotros si lo calculamos manualmente nos va a dar de esta forma pero el programa nos otorga de manera al reverso los mismos valores por ejemplo vemos el momento de aquí de 12.4 toneladas metros y aquí tenemos 12.25 similar en este extremo tenemos menos 28 aquí tenemos 28.4 similar los valores tenemos acá 15 acá también igualmente 15.25 nos da el programa en cada en cada nudo que nosotros hemos creado el modelo igualmente aquí manualmente que se ha realizado aquí tenemos 18 por ejemplo aquí tenemos 18.27 es manera similar los valores son iguales eso nos sirve el programa de una manera que podemos nosotros primero entender cómo se produce el procedimiento manual porque muchos métodos para hallar las fuerzas internas y luego ya manejarlo con un programa que nos puede facilitar el tiempo de hacer nuestro análisis de cualquier estructura vamos a aplicar vamos a ver a ver las cortantes 13 13.17 aquí tenemos 13 aquí tenemos 5 aquí tenemos 5.03 no varía en nada tenemos 11 aquí tenemos 11.17 y 3 y 3 ¿no? 3.07 podemos aquí va a ver con mayor precisión que vemos por ejemplo cuando estemos diseñando por ejemplo una la viga sea flexión o cortante que debemos hallar en tal punto seleccionamos la distancia y automáticamente ahí vemos cuánto en esta distancia cuánto de momento hay o de cortante bueno muchas gracias parte del ingeniero Carlos Cornejo a nombre de Vances